¡Vamos a empezar nuestra mañana recordando qué día es hoy! ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? A ver, Jeremy, dime. ¡Viernes, viernes! ¡Viernes, viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Bien, chicos! ¡Viernes 5 de junio! ¡Viernes 5 de junio, chicos! ¿Y les cuento? ¡Viernes 5 de junio! ¡Exactamente! ¡Viernes 5 de junio! ¡Sí, exacto! ¡Hola! ¡Sí, ya hemos hecho el proyecto! ¡Ok! ¡Ya luego hacemos eso! ¡Bien! ¡Me esperan un ratito! ¡Bien, chicos! ¡Hoy es viernes 5 de junio! ¿De qué año? ¡El 2020! ¡2020! ¡Gracias, mamita! ¡Chicos, tienen que acordarse ya! ¡Del 2020, exactamente! ¡Si hoy es viernes, mañana qué día será? ¡Sábado! 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 ¡Exactamente! ¡Sábado 6! ¡Y les cuento! ¡Y les cuento! ¡Y les cuento! ¡Y les cuento que el 7! ¡Chicos, silénciense los audios ya! ¡Porque si no, yo voy a estar hablando y se confunde la voz con las de sus mamitas! ¡Bien! ¡El 20 de junio celebramos el Día de la Bandera y eso lo vamos a ver después ya! Voy a llamar a los niños que están presentes. Samuelito, ¿está? La asistencia, chicos. Estén atentos. Lucas, ¿está? Presente, Joan. Ok. ¿Y Joan está? Presente. Muy bien. ¿Elisabeth está? ¿Mateo Donaire? Presente, mis. Ok. Presente, se fue al baño. Ya listo. ¿Yeremisa? Sí. Presente. Ok, mi amor. ¿Mateito Melendres? Sí está. Presente, mis. Ok, papi, ya te vi. ¿Micaelita Ocaña? Mica, Mica, ¿dónde está Micaela? ¿No está Micaela? No está Micaela. Mamitas, avisen por el WhatsApp que ya estamos en clase, ¿ya? Sí, mis. Quiere entrar, sino que no puede, dice. Voy a invitarla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No la tengo acá. No la tengo acá. No la tengo acá. No la tengo acá. A ver. Seguro que ahorita ingresa, ¿ya? A ver, seguimos. Arely está. Mi Arely, mi Arely. ¿Dónde está Micaela? Sí. ¿Está Lucianita? ¿Está? ¿Ibanita? ¿Ibanita? Presente. Presente, mis. Mi amor. ¿Christopher no está? No está, mi Christopher. ¿Qué pasó? Sí, Christopher no está. No está Christopher. Bien, chiquitos. Hoy tenemos. ¡Christopher! Hoy tenemos. A ver. Digo presente. Me escuchan un ratito. A ver. Hoy tenemos el trabajo muy hermoso que vamos a hacer con nuestros hisopos. Pero antes de hacer el sistema óseo, porque se llama óseo, que viene de los huesos. Entonces, vamos a conocer primero qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos. Exacto, sí. Vamos a conocer. Sí, eso es, eso es. Vamos a conocer qué tenemos, qué tenemos dentro de nuestro cuerpo. ¿Dónde está Joan, que no lo veo? Bien. Mi, se ha ido al baño. Ok. Vamos a conocer el sistema óseo, ya chicos. Pero antes de conocer el sistema óseo, yo les voy a mostrar acá un video que es muy divertido para conocer nuestros huesitos, que son muy importantes en nuestro cuerpecito. ¿Ya? A ver. Primero les voy a poner este de acá. Voy a poner el audio, porque no quiero que luego me digan, no escucho, mis. Y ahí vamos. Los músculos están entre los huesos y la piel, y están unidos a los huesos a través de los tendones. Son órganos elásticos que se pueden alargar o acortar, provocando así el movimiento de alguna parte de nuestro cuerpo. Nosotros, humanos, tenemos alrededor de 630 músculos. Según el movimiento que realicen, podemos distinguir los músculos voluntarios y los involuntarios. Los músculos voluntarios se mueven solamente cuando nosotros queremos. Y los músculos involuntarios son los que se mueven sin que nos demos cuenta, como el corazón o el estómago, que siempre están en movimiento. El sistema óseo está formado por los huesos y los cartílagos. El esqueleto nos da la forma que tenemos, la que nos diferencia de otros seres vivos. Y gracias a él, podemos andar, correr o saltar. Nuestro cuerpo tiene 206 huesos y cada uno de ellos tiene su nombre. Algunos de ellos son el cráneo, que protege el cerebro, la columna vertebral, que nos mantiene firmes, erguidos, la mandíbula, que nos permite mover la boca para masticar los alimentos, las costillas, que protegen al corazón o a los pulmones, y el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo humano y está en las piernas. Los huesos están unidos entre sí por las articulaciones. Dependiendo de su grado de movilidad, se dividen en tres grupos. Articulaciones inmóviles o fijas, son las que no tienen ninguna movilidad, como las que unen los huevos del cráneo. Las articulaciones semimóviles, que sí tienen algo de movilidad, pero no mucha, como las vértebras de la espalda. Y las articulaciones móviles, que tienen una gran movilidad, como el codo o la rodilla. Ya hemos conocido un poco más del aparato elcomotor. Ahora solo falta que hagamos mucho ejercicio físico para que nos funcione fenomenal y estemos siempre muy sanos. ¡Adiós, amigos! ¡Ah! Y no olvidéis suscribiros a... ¡Ah! Y no olvidéis suscribiros a... ¡Ah! Y no olvidéis suscribiros a... ¿Se escucharon? Ok, muy bien. Hoy hemos conocido acerca del aparato... del aparato locomotor, el sistema óseo que viene a ser los huesos. Ahora, los huesos en nuestro cuerpo... Voy a compartir la pantalla. Acá está. Aquí está. Los huesos en nuestro cuerpo. Miren. Esto hay dentro de nuestro cuerpo. Nuestros huesos. ¿En qué ayudan nuestros huesos a nuestro cuerpo? A ver. Nos ayudan a mantenernos estables, ¿ves? Nos ayudan a mantenernos estables. Le dan forma a nuestro cuerpo. Porque si no tuviéramos... No tuviéramos huesos, nuestro cuerpo sería... ¡Mira! Nuestro cuerpo sería como esos globos... Como esos globos de muñecos inflables. Esos muñecos inflables que cuando se desinflan... ¡Pum! Se caen. Igualito pasaría si no tuviéramos huesos. Y no podríamos estar parados. Porque seríamos como la gelatina. Entonces, gracias a nuestro cuerpo... Nuestros huesos... Nuestro cuerpo tiene forma. Podemos estar erguidos. Podemos estar parados. ¿No es cierto? Y nos podemos mover. Aparte que los huesos... También protegen nuestros... Nuestros órganos internos. Por ejemplo... En la cabeza. En la cabeza está el cráneo. El cráneo protege a quién? El cráneo protege a quién? ¿Quién está hablando, por favor? A su cerebro. A su cerebro. El cráneo protege a nuestro cerebro. ¿Nuestro cerebro está afuera o está adentro? Mi celuesto. Por eso se le llama órganos internos. Porque están dentro de nuestro cuerpo. Gracias a nuestro cerebro... Perdón, a nuestro cráneo... Que es este hueso duro... Protege nuestro cerebro. Cosa que cualquier golpe que tengamos... Nuestro cerebro no se reviente. Ahora, también tenemos las costillas. Miren. Acá están las costillas. Estos huesitos de acá. Miren. Estos de acá. Estos se llaman costillas. Estas costillas también protegen nuestros órganos internos. ¿A quién protegerán? Protege a los... ¡A los pulmones! Y también protege al corazón, chicos. Protege nuestro corazón. ¿Ya? Ajá. Estos huesos de acá son muy importantes en nuestro cuerpo. Ahora, estos huesos de acá son bien duros. Son muy duros. Por eso es que pueden proteger a nuestros órganos internos. Y también tenemos acá, aparte de las costillas, tenemos acá en nuestro brazo, cada uno de los huesos de nuestro cuerpo tiene un nombre. Ahora, en nuestro brazo, también tenemos el hueso que está del hombro hacia el codo. Eso se llama el húmero. Y en nuestro... De nuestro codo para abajo, hacia la mano, hacia la muñeca, también tenemos dos huesitos, que es el cúbito y la radio. Y luego, acá, miren, acá, este hueso es el hueso de la pelvis. ¿Ya? Ahora, tenemos el hueso más largo de nuestro cuerpo. ¿Cuál será el hueso más largo de nuestro cuerpo? El femur. El femur. El femur. Este es el hueso más largo de nuestro cuerpo, que está en la pierna. Este es el hueso más largo de nuestro cuerpo y se llama femur. Y el hueso más pequeño también hay. Hay un hueso muy pequeñito, el más pequeñito de nuestro cuerpo. Pero eso está acá dentro del oído, que se llama el estribo. El estribo es el hueso más pequeñito que está en nuestro cuerpo. Y el hueso más largo es el femur. ¿Ya? Y también tenemos acá la tibia y el peroné, que está en la pierna. Todos estos son los huesos que tiene nuestro cuerpo. Ahora, este de acá, este sistema óseo es el que tienen ustedes. Mira, pequeños. Ahí tienen el cráneo, tienen las costillas. Ah, y algo muy importante, chicos. Acá hay otro hueso bien largo, miren, que une el cráneo desde acá. Desde acá. Viene desde acá hasta abajo, hasta abajo, hasta acá. Este hueso se llama la columna vertebral. ¿Cómo se llama? Columna vertebral. La columna vertebral. Exactamente. La columna vertebral es el hueso que tenemos acá, de acá del cuello hacia las nalgas, va hasta abajo. ¿Ya? Entonces, eso se llama la columna vertebral. Pero esta columna vertebral también hay que cuidarla, porque si nos sentamos mal, la columna vertebral se va doblando. Y al doblarse, crea mucho dolor. Entonces, por eso hay que cuidar nuestros huesitos. Nuestros huesitos cuidamos ¿cómo? ¿Cómo los cuidamos? ¿Alguien sabe? No tirándonos mal. Oh, no golpeándonos, por ejemplo. No golpeándonos. No haciendo juegos bruscos. Porque... Comiendo bien. Exacto. Y alimentándonos bien también, chicos. Porque nuestros huesos... Se alimentamos bien. Exacto. Haciendo ejercicio como ahorita con mi mamá. Exacto. ¿Y saben por qué tenemos que hacer ejercicio? Porque estos huesitos luego se ponen duros. Y al ponerse duros, nos va a doler las piernas para caminar. Nos va a doler las piernas para saltar. Y nos va a doler todo el cuerpo cuando hacemos ejercicios. Porque están muy duros. Es como la puerta. Si no le echas aceite, la puerta empieza a tener un sonido muy feo. Entonces, nuestros huesos también necesitan mucho cuidado. ¿Y cómo los cuidamos? Alimentándonos bien, haciendo ejercicios para que nuestro cuerpo, nuestros huesos no se oxiden. Entonces... Sí, mi hermana hace mucho ejercicio. Entonces, ¿cómo cuidamos? Alimentándonos bien y haciendo mucho ejercicio. Exactamente. No importa si no podemos salir al parque. Pero ahí en la casa podemos trotar todos los días como si estaríamos corriendo. Para que nuestros huesitos estén muy fuertes. Ahora, ¿quién sabe cuántos huesos... Sí, cuertes y sanos estarían. Cuertes y sanos. ¿Quién sabe cuántos huesos tenemos en todo nuestro cuerpo? ¡Ava! ¡Doscientos... 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 ¡Doscientos veinticinco! ¡Doscientos seis! ¡Doscientos seis huesos! ¡Doscientos seis huesos tenemos en todo nuestro cuerpo! ¡Les cuento! ¡Sí, yo lo dije! ¡Muy bien, Luciana! ¡Doscientos seis huesos tenemos en todo nuestro cuerpo! Pero les cuento que los bebés... ¡Los bebés! ¡Los bebés tendrán... ¡Los bebés tendrán... ¡Escúchenme! ¿Los bebés tendrán más huesos o menos huesos? ¿Quién me dice? ¡Tienen más huesos! ¡Igual! ¡Igual! ¿Los huesos igual? ¡Igual! ¡Los huesos! ¡Más huesos! ¡Más huesos tienen los bebés! ¡Exactamente! ¡Los bebés tienen trescientos huesos! ¡Y entonces tengo más huesos! ¡Trescientos huesos tienen los bebés! ¡Los bebés! Porque son pequeñitos y sus huesos... Sus huesitos recién se están formando, se están uniendo. Entonces luego cuando van creciendo, ya tendrán ellos también doscientos seis huesos, ya no tendrán trescientos huesos, ¿ya? Entonces, ¿es importante o no nuestros huesos? ¿Quién me dice? Sí, son importantes. ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué son importantes los huesos? Porque forman nuestro cuerpo. Exactamente, dan forma a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Le dan forma. Nos permite hacer varias cosas. Le dan estabilidad a nuestro cuerpo. Recuerden, si no tuviéramos huesos, seríamos como la gelatina, así, flotando, moviéndonos así. Pero gracias a los huesos, nuestros huesos le dan forma, le dan estabilidad a nuestro cuerpo, ¿ya? Y también, aparte que le dan estabilidad, le dan forma, protegen nuestros órganos internos. Si no, si no tuviéramos huesos, alguien nos pisa y nuestro corazón se revienta, nuestros pulmones también. Seríamos como los insectos, ¿verdad? Los insectos que no tienen huesos. A ellos los pisan y ya se murieron, porque no tienen huesos. Pero gracias a nuestros huesos, todavía nosotros podemos proteger nuestros órganos internos que tenemos en el cráneo, el cerebro y las costillas que protegen los pulmones y el corazón. Y nuestra columna vertebral que nos ayuda a estar erguidos, nos ayuda a estar derechos, ¿ya? Bien, chiquitos, entonces, ahora nos vamos a ir a nuestra página del libro, esta página que todos ustedes lo tienen, o no lo tienen, ¿sí? Sí, lo tengo. Ok. Esa página de nuestro libro, que está en el área de Personal, Social y Ciencia y Ambiente. Ok, muy bien, ahí lo tienen, ya estoy viendo, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestros huesos? Nuestros huesitos están ahí. Nuestros huesitos están ahí. Esta página nos dijo que agarremos la misa. Ok, bien. Esa de... Ahí vemos dos niños, vemos dos niños en acción. ¿Qué estarán haciendo? Este niño de acá, ¿qué está haciendo? Corriendo y jugando fútbol. Está corriendo, está ejecutando sus músculos, sus huesos, ¿no es cierto? Sí, Maté. Sí, mínima. Este, este... ¿Los dientes también forman la parte de los huesos? Exactamente, exactamente. Acá en la cara, en este hueso de la cara, tenemos también la mandíbula. Sí, la página. La mandíbula tenemos ahí, ¿ven? Sí, ¿qué pasa? Página 59. Mira cuál es la mandíbula. Entonces, acá tenemos la mandíbula. Libro de personal social, Arely. El libro amarillo, Arely. Vamos a ver, acá. Bien, chiquitos. Entonces, acá tenemos dos niños que cuidan su hueso, que cuidan el sistema óseo, que cuidan los huesos. Este niño se está alimentando correctamente, miren. ¿Cómo tiene acá? Vamos a ver. Tiene acá sus alimentos, los alimentos que está consumiendo y son alimentos nutritivos. Entonces, si consumimos alimentos nutritivos, también estamos cuidando nuestros huesos. Y este niño que está haciendo los ejercicios, miren, para que luego sus huesos no le duelan. Sus huesitos estén muy activos. Sus huesitos estén en perfecto estado. Bien, entonces, pregunto, pregunto, a ver, todos se silencian y me va a responder Jeremy. Jeremy, ¿cómo se llama este hueso que está en la cabeza? Cráneo. Ok, ¿a quién protege el cráneo? Al cerebro. Muy bien, Jeremy. Samuelito, activa tu micrófono. Gracias, Jeremy, silénciate. Bien. Eh, Samuelito, ¿cómo se llaman estos huesos que están acá? Miren, yo estoy señalando. Costillas. Costillas. ¿A quién protege las costillas? ¿A qué órganos protege las costillas? Otros. A los órganos. ¿Qué órganos, Samuelito? Samuelito, solamente Samuel me contesta, los demás no. ¿A quién protege? A los pulmones. ¿Y a quién más? Está bombeando. Al corazón. Exactamente. Las costillas protegen a los pulmones y al corazón. A ver, seguimos. ¿A quién más tengo ahí? Ah, Mateo Donaire. Mateo Donaire, cuéntanos, papi. ¿Cómo se llama el hueso más largo que está en la pierna? ¿Te acuerdas? Fémur. Ok, muy bien. El fémur es el hueso más largo que está en la pierna, ¿verdad? A ver, seguimos. Mateo Melendres, ¿estás por ahí? Mateito Melendres. Mateo. Sí, mis. Ok, mi amor. Explícame, ¿cómo se llama este hueso que mira? Que une el cráneo, que viene desde acá, desde el cuello hasta abajo, hasta las nalgas. Sí, disculpen por interrumpir la pregunta. No veníes. Columna vertebral. Columna vertebral. Columna vertebral, muy bien. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el hueso más pequeñito de nuestro cuerpo? Micaela. Micaela, tú, a ver. Micaela. Micaela, quiero escuchar a Micaela. ¿Cómo se llama el hueso más pequeñito que está en nuestro cuerpo? Huesito. 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 Es un huesito, sí. Claro, es un huesito pequeñito. Pero, ¿cómo se llama? Huesito. ¿Te acuerdas? Estribo. ¿Te acuerdas, Micaela? Estribo. Estribo. A ver, Elizabeth, ¿y dónde está el estribo? ¿En qué parte de nuestro cuerpo se encuentra el hueso más pequeñito llamado estribo? En la oreja. Exactamente, en el oído. En el oído. Perfecto, Elizabeth, en el oído. Luciana, ¿estás por ahí? Luciana. Luciana, Luciana. Lucianita. Ok, mi amor. Explícame, ¿qué cosas debemos hacer para cuidar nuestros huesos? Comer muchas verduras y frutas lavarnos la cara. Comer muchas verduras y cabellos. Y este niño, ¿qué está haciendo? Comer muchas verduras y vegetales. ¿Qué está haciendo este niño de acá? Este de acá, ¿qué está haciendo? Miren, miren. ¿Qué está haciendo? Está corriendo. Está haciendo ejercicios, ¿verdad? Muy bien. Está por ahí, Ivánita, Ivana. Ivana, Ivana, ¿te escucho? Ivana. Sí. Ok, Ivana. Ivana, cuéntame, mi amor. ¿Cómo se llama, cómo se llama el hueso, el hueso que protege al cerebro? ¿Cómo se llama el hueso que protege al cerebro? El hueso que protege al cerebro. El hueso que protege al cerebro. El hueso que protege al cerebro. El cráneo. Cráneo, perfecto. Joan, 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 cuéntanos, ¿cómo se llama el hueso que protege a los pulmones y al corazón? ¿Cómo se llama esos huesos? Esos. Hacer ejercicio. Cotillas. ¿Cómo se llaman esos huesos de acá? Costillas. Ok, las costillas. ¿Alguien no le he llamado? ¿Alguien está por ahí? ¿Alguien? ¿Alguien? Joan, 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 siéntate, mi amor. Tienes que estar sentado escuchando la clase. Recuerda que ya eres un niño grande. Vas a cumplir seis años. Bien, chiquito. A ver, miren lo que vamos a hacer. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, ¿quién dijo a mí? A mí, a mí. ¿Lucas? Ah, Arely, Arely. Arely. Arely, cuéntanos, Arely. ¿Cómo se llama el hueso más largo de la pierna? Número. ¿Cómo? ¿Cómo, Arely? Número. Fémur. Fémur, exacto. A ver, este, Lucas. Lucas, ¿estás por allí? Lucas. Luquitas. Lucas, mi amor, cuéntanos. ¿Cuántos huesos tenemos en todo nuestro cuerpo? Hay uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! ¿Cuántos? ¡Cuatro! ¿Cuatro huesos? Doscientos seis. Exactamente, Lucas. Tenemos doscientos seis huesos en todo nuestro cuerpo, ¿ya? Ahora, doscientos seis huesos tenemos. No se olviden, ¿ah? Tenemos doscientos seis huesos. El hueso más largo es el fémur, que está en la pierna, y el hueso más pequeñito que está en el oído, el estribo, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro trabajo? Si el tiempo nos gana, ustedes lo van a terminar. Miren, antes, yo les he mandado los hisopos para que me construyan este, 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 este esqueleto que está acá. Si no nos alcanza el tiempo, quiero que las mamitas le tomen foto a sus trabajos. ¡Mis, cómo vamos a hacer! ¿Ya? ¡Mis, una consulta! Una, mi amor, dime. ¿Cómo le hacemos la cabeza? ¡Ajá! Como ustedes ya son grandes, ustedes van a coger un pedacito de papel blanco, van a dibujar la cabeza. Cuando ya han dibujado la cabeza, lo recortan, sacanlo, siluetean, y pegan la cabeza, y de ahí proceden a armar todo el cuerpo. Cuentan cuántos hisopos hay. Miren, la columna vertebral está acá. Miren, la columna vertebral es esto. Exactamente, muy bien, Luciana. Esta es la columna vertebral. Y este hueso que está acá es el hueso más largo de la pierna, que se llama fémur. ¿Ya? Este es el fémur, miren. ¿Tienes el hueso? Ok. Y ustedes van a trabajar esto en casa, si el tiempo no nos alcanza. Y en esta ficha de acá, miren, en esa ficha que ven, el sistema óseo, van a colorear, van a colorear, van a colorear los huesos que están acá. Los huesos lo van a colorear, todos los huesitos de acá lo van a colorear, lo van a colorear de color amarillo, amarillo lo ponen los huesitos, y colorean las imágenes, colorean las imágenes de los niños que están cuidando sus huesos. ¿Ya? ¿Ya? Para saber de qué forma, de qué forma estos niños están cuidando sus huesos. Entonces, si están haciendo ejercicios, ¿estarán cuidando sus huesos? Sí. Sí. Si se alimentan correctamente, ¿estarán cuidando sus huesos? Sí. Sí. Entonces, también coloreamos las dos acciones que están acá al costado, ¿ya? Estas dos acciones que están encerradas, que están enmarcadas, las colorean, porque son acciones correctas. Y luego, dime mi amor. Sí. ¿Escucho? ¿Recuerdas de mi casa? Dame la columna del telar. ¿Dame la columna del telar? Sí, también. ¿Lukitas? Sí, ya me senté diente. Mira. A ver, no veo. Voy a dejar de compartir mi pantalla. A ver, ¿dónde está? ¡Oh! Eso, guárdalo, guárdalo tu diente, de recuerdo, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, ajá, sí, mi amor, ya está. Escúchenme, los huesos del sistema óseo lo van a colorear de amarillo, ¿ya? Lo colorean y las acciones correctas para cuidar los huesos también colorean. Y luego, en casita, ya ustedes terminan el trabajo del sistema óseo, ¿ya? lo van a hacer van a hacer el esqueleto usando los hisopos. Primero, no se olviden de dibujar, dibujan el cráneo, dibujan el cráneo, lo recortan y lo pegan, de preferencia que sea en fondo negro para que se note mejor, porque los hisopos son blancos, ¿sí? Dime, Mateito. Este, mucho pintar. ¿Qué, mi amor, qué? ¿Hay que, hay que, hay que pintar mucho? No, hay que pintar mucho, quiero que pinten los huesos y la... Pero tienen que pintar los huesos, tienen que pintar los niños, ¿todo? Claro, pues amigos, si no, ¿cómo se ve el dibujo hermoso? No se va a poder ver bien. Mi Marcia, nosotros ya hemos hecho el esqueleto. Lo que yo quiero es que todo se vea blanco. Ok, con ayuda, con ayuda señora mamá de Joan, con ayuda colocan los nombres, ya por ejemplo, cráneo, colocan el nombre de las costillas, colocan el nombre de la columna vertebral, como reposante, como reforzando. Y el fémur es el hueso más largo, ¿ya? Y luego... ¿Qué color? Me hice una preguntita. ¿Quién me habló? Mateo, cuéntame, Mateo. ¿Venos compartir la foto del esqueleto con hisopos? ¡Vaya! ¡Mis! Y tienen que elaborar un esqueleto con los hisopos, ¿ya? ¡Mis! ¡Mis! ¿Debemos pintar el cráneo? ¿Cómo? El cráneo... El cráneo, sí, el cráneo lo pintan de color, en sus hojas que están trabajando ahorita, lo pintan de amarillo, todos los huesos amarillos. Tomáte un ratito para que, para que lo veamos, para que lo veamos un ratito. el cráneo lo pintan Ok. Misma, La última pregunta. Dime, señora. Eso va por cubicón, el esqueleto también, ¿no es cierto? El esqueleto, sí, porque los quiero ver los trabajitos terminados, ya, eso sí me lo mandan, me lo toman, me toman foto y me lo envían, por favor, porque es un trabajito, es un trabajito que ustedes lo están elaborando. Misma, sí. Sí, mi amor, dime. Misma, sí, 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 sí,